Tengo que confesarte que no logré olvidarte Nunca te fuiste, nunca partiste Siempre estás aquí en mi corazón Porque te quiero, porque te amo No te he olvidado, no te he alejado, no te he borrado Siempre estás en mi mente Tengo que confesarte Esas palmitas Termino, termino nuestro amor Termino con tu traición Siento que ya te perdí Dime por qué te vas Dime por qué me dejas amor No te vayas corazón No te vayas corazón Me fallaste, me fallaste Clavaste con el corazón Llora Charanguito Para ti Todo terminó Todo se acabó En vano fue, el quererte tanto Vete con él Vete con él Ya no me importa Te olvidaré ¡Fuerza, chereguito! ¡Las paluditas! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡No, sí! ¡Bolivia! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue!